Jugar con mi mente es tu naturaleza, se te hace muy fácil Traté de sacarte de mi cabeza, pero casi casi Los días pasan, las horas vuelan, me pongo loco si te me pega Te voy a hacer leto, aunque no debas, y tranquila que entre nosotros se queda Y yo sé que tú dices que yo, solo soy tu amigo El que cuando no hay luz, te hace leto, la cama fue testigo Y yo sé que tú dices que yo, solo soy tu amigo El que cuando no hay luz, te hace leto, la cama fue testigo Tu encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico En mi vida un acto histórico, tú me has llevado a mí a viajar Eres mi amor platónico, viaja hasta aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético, no quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Zundada, 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 zundada Zundada, zundada, yoda y tú sudada, jalándote por pelo y tú mordiendo la almohada Coger la nota, pero llega la fuga y la nena se alborota Un piquete de bicho, ya me debe algo y voy a cobrarle la cuota Nadie va a hablar porque nadie nos ve, antes era modelito, ahora sale en TV En la cama flexible practicaba y yo me resbalé Y es que más con eso lo te lo juro que me casó Ese voltaje que tú tienes por ahí te casó Solo pido un pedazo, dime que llegué y pasó Te recojo y traje lones por si acaso Siempre me acuerdo de la noche aquella que pediste Porque te subió la nota de todo lo que te metiste Y yo sé que tú dices que yo solo soy tu amigo El que cuando no hay luz te hace de todo La cama fue testigo Y yo sé que tú dices que yo solo soy tu amigo El que cuando no hay luz te hace de todo La cama fue testigo El que cuando no hay luz te hace de todo